El Porro El Porro El Porro El Porro El Porro Oye Rocina Como te quiero mi amor El Porro El Porro El Porro También De Nuestro Folclor Con Mi Negra Saramulla Yo Me Tomaba Mi Ron Y En La Corraleja A Ruido De Voladores Para Andar Que No Se Olvida Y Nos Quitan Sin Sabores Carmen Pacheto La Baila Porro Madre Linda Carmen Rocío Jairo Daniel José María Y El Gran Julián Andrés Mis Hijos Fculos El Porro Res C obrigada Salvan Más Gracias por ver el video.